A mí no me dejas fumar en una fiesta y tú fumas más de un paquete cada día. Si es malo para mí, también los era para ti. Efectivamente, es malo para los dos. Por eso no quiero que fumes. Ya lo habíamos hablado y creo que había quedado clarísimo. Ya, había quedado clarísimo para mí, pero no para ti, que sigues fumando. Mira, yo también lo intento y a mí me resulta mucho más difícil que a ti porque yo ya soy fumador. Y aún así me obligo. Procuro no fumar por las mañanas e intento bajar el número de cigarrillos. Piensa que cuando yo empecé a fumar no estaba tan claro que fuera malo. Y luego ya estaba tan enganchado que no he conseguido dejarlo. Pues si tú no puedes dejarlo, no me digas nada a mí. Al contrario, y por eso te lo digo, para que no cometas la misma equivocación que yo. Va, si yo lo dejo cuando quiera. Ya, eso crees ahora. Pero a medida que sigas fumando, la nicotina hará que aumente tu grado de pendencia. Y cada vez te resultará más difícil dejarlo. Por eso tienes que hacerlo cuanto antes. Yo lo he intentado muchas veces y no lo he conseguido. Y no hay ninguna persona adulta que fume que no quiera dejarlo. El que no lo deja no es porque no quiere, sino porque no puede. Jo, qué pesado te pones. Sí, sí, muy pesado. Habíamos establecido una serie de normas para cuando salieras. Y una de ellas era que no ibas a fumar. Así que creo que lo más justo es que no salgas el próximo fin de semana. Pero que no es para tanto. Solo era tabaco. Ni que hubieran sido drogas. No sé por qué te pones así por tan poco. ¿Ves? Ese es el error. Piensas que no es una droga y que en el fondo no es tan malo. Que se venda legalmente no significa que no sea una droga. ¿Quieres que te haga una lista de todas las enfermedades que causa el tabaco? No, no hace falta. Ya me hago una idea. Habíamos pactado una norma y no la has cumplido. Sí, ya. Pero un fin de semana sin salir me parece una pasada. Por haber fumado. Anda, que si fuera otra cosa estaba castigada hasta el fin de mis días. Clara, no es ninguna broma. Tienes que tomártelo en serio. En poco tiempo que sigas fumando vas a notarlo. Primero será uno de vez en cuando. Luego alguno todos los días. Y cuando quieras darte cuenta estarás como yo. Empezarás a notar sobre todo que te cansas antes. Y luego además ese olor constante a tabaco en el pelo y en la ropa. Bueno, lo del olor va a ser lo mismo fume que no. Porque si los demás fuman... Sí, pero tu aliento y los dedos amarillos... Y además piensa que el efecto nocivo de la nicotina es mucho peor en tu cuerpo por ser tan joven. Vale, vale, no volveré a fumar. Ya está. No te preocupes. Pero lo del fin de semana es mucho, ¿no? Está bien. Como has fumado un día, será un día al que no salgas. Pero lo de fumar se acabó. Tienes que tomártelo en serio. Que sí, que ya te he dicho que sí. ¿Y tú qué? ¿Podías tomártelo en serio? ¿Cómo me dices tú a mí? Pues sí, mira, para que veas. Voy a ir al médico para que me diga cómo puedo dejarlo. Y a partir de ahora, nada de fumar en casa. Así, si no me ves, te resultará más fácil. Y eso menos que fumo yo. Muy bien, papá. Ya verás cómo lo consigues. Vale. ¡Suscríbete al canal!